Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía Más sabes bien Cómo duele perder un amor Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía Más sabes bien Cómo duele perder un amor Siento que llega en tus olas Vago rumor de su voz Pero me quedo en la sombra Con mi desesperación Más se me fue Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía Más se me fue Dijo adiós en tu azul lejanía